Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No piensen que vine para abolir la ley o los profetas Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento Les aseguro que no quedarán ni una Ni una coma de la ley sin cumplirse Antes que desaparezcan el cielo y la tierra El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos Y enseñe a otros a hacer lo mismo Será considerado el menor en el reino de los cielos En cambio el que los cumpla y enseñe Será considerado grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos tenemos que saber Que antes que nada somos nosotros Los primeros que tenemos que cumplir la ley Pero es la ley Porque si no después también podemos pensar Y por eso es que Pablo Sobre todo es el anti Ya es Bebeza a Pablo Después más adelante El anti-leguleyo Anti-ley ¿Verdad? Porque echa la ley Echa la trampa ¿Verdad? Y entonces las leyes Como son leyes humanas ¿Verdad? Leyes que nosotros vamos poniendo De acuerdo a nuestras necesidades Después también Eso mismo nosotros podemos reinterpretar E incluso cuando las leyes ¿Verdad? No se vuelven normas Reglas O no se bajan directamente A cosas muy concretas Después nosotros Entonces podemos Tergiversar De acuerdo a nuestros intereses Y vaya A OPEA Si la explicamos a IBM Porque está ya con la abogada Que está ya con la jueza Que se puede interpretar la ley Va y se puede interpretar De acuerdo a P.A De acuerdo a P.A Una P.B. P.A la ñan de ley P.A la ley O manda pá Y eso nosotros lo sabemos Y entonces No tenemos que hacernos O de los caimán No A ya A y si con la I.B.A Ay P.A y se apicó A ni la ñan de la ley Y verdad Nosotros sabemos Que nuestra corrupción Lastimosamente Y bueno La propuesta del Señor Viene para nosotros Los pecadores Para nosotros Que estamos tergiversando La justicia Estamos tergiversando Las leyes De acuerdo Entonces Al quien da más Vean Ahí la ley Esa es la ley Del baretejo Esa es la ley Del corrupto Esa es la ley Del diablo Podemos decir directamente Porque diabolos Es el que divide Y nos está dividiendo En lugar De ponernos En la unidad Y decir Y de vivir Los preceptos Los valores De la honestidad Del respeto Del cariño De todo lo que significa Formar una familia Verdaderamente Que es el reino De Dios Por eso que todos Estamos llamados A la construcción Del reino De Dios Y entonces Jesús Es el primero Que dice Yo heiweyan De Jesús No piensenlo Ani oilape Pensate Que yo vine Para abolir La ley O los profetas Yo no vine Para eso Yo soy el primero Que lo cumplo O yo soy el primero Que me pongo Entonces En este camino De la ley Entonces Yo no he venido A abolir Sino a darle Cumplimiento Entonces esta palabra Es mucho más linda Cumplir Estamos Desde el evangelio De San Matío Pero San Marcos También cuando comienza Su evangelio Capítulo 1 14 15 Etcétera Dice Después de que hayan Arrestado a Juan Dice enseguida Jesús que sale Que es lo primero Que dice El reino Convierte Y crean En el evangelio Justamente Aquí nos dice El reino de Dios Está cerca Vamos a imaginar Amado el piso El reino de Dios En que consiste Y por que tengo Que convertirme Y justamente Tenemos que convertirnos A Dios Quiere decir Poner en práctica Todas sus enseñanzas Sus mandamientos Yo no vine A abolir Porque lo que La humanidad Lo que el hombre Lo que el pensamiento Lo que Dios Va inspirando Al hombre Es lo que nos tiene Que ayudar A nosotros ¿Verdad? A dar pasos Agigantados Ustedes saben ¿Verdad? Y es cuestión Solamente de leer De estudiar Un poco dentro De la historia De la humanidad Imagínense El famoso Código De Hammurabi Este hombre Este gran rey Y entonces Había puesto El famoso Este Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie Dedo por dedo Orejo por oreja Nariz por nariz Etcétera Etcétera Y Andenteco Evangelio Veña Gendula Ojo por ojo Diente por diente La ley del talión Que después Jesús dice Ustedes han oído Que se dijo eso Pero sin embargo Yo les digo ahora Entonces En ese tiempo Ese fue un gran triunfo Imagínense Lo que él estaba Consiguiendo Para la humanidad Ciertamente Que ahora el Señor Nos dice Atención La ley está Para nosotros Pero a esa ley Somos nosotros Quienes tenemos Que darle la vida ¿Por qué se hace Una ley? Y una ley se hace Para que nos pueda Ayudar a nosotros ¿Por qué está Un mandamiento? Porque nosotros Tenemos que mirar Añamaña Yahuap Aopebe ya calcula Y entonces Así queridos hermanos Nosotros hacemos Un camino Verdaderamente De santidad Que así sea Que así sea